Un recorrido por las zonas vulnerables en el municipio, por estas bajas temperaturas, temperaturas congelantes con pronósticos también de algo de agua nieve. Agradezco que me acompañe mi esposo Mario como presidente honorario del DIF, quien pues está también a cargo de alguno de los albergues, del comité Carlos Carrillo y el coordinador de protección civil y bomberos Armando Vital, aquí con otros compañeros también del departamento. Estamos haciendo este recorrido pues poniéndonos a las órdenes de la ciudadanía que si ya sienten mucho frío, no se sienten ya cómodos en sus hogares, pues nos llamen al 911 o a los teléfonos de seguridad pública, de protección civil y bomberos para que vengan por ellos y los lleven a alguno de nuestros albergues. Comentarles que tenemos ya albergues el DIF municipal, el salón SUTED, el auditorio municipal, aquí en Cabecera y en Delegación Menustiano Carranza, está el DIF municipal y también comentarles que se está condicionando una iglesia, también hay en Delegación Menustiano Carranza. Quienes sean gustosos los ciudadanos, que siempre tenemos muchos ciudadanos altruistas de donar cobijas, alimentos, pues con toda confianza pueden acudir al departamento de bomberos o al DIF municipal el día de mañana. Nosotros estamos preparados para este frente frío severo que ya inició y que va a estar yo creo que hasta el día miércoles, ya estamos preparados para albergar y dar alimentos a las personas que así lo necesiten. Entonces vamos a estar haciendo rondines también en el Departamento de Seguridad Pública para cualquier contingencia que se llegue a presentar, tanto aquí en Cabecera como en Delegación Menustiano Carranza. Y quien guste ser partícipe de esta brigada de apoyo, pues puede acercarse a Delegación Carranza también, a DIF municipal y a Protección Civil y Bomberos o Seguridad Pública. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.